Bueno, estamos hablando de la noticia político-electoral del sexenio, el destape de Héctor Yunes Landa, como candidato a la gubernatura para el periodo 2016-2018. Todos los escépticos hoy son hectoristas, todos los que le apostaban en contra hoy son hectoristas, y como dice un comercial telefónico, hoy todo Veracruz no es Telcel. Es Héctor Yunes Landa quien tengo en la línea telefónica. Héctor, ¿cómo te va? Eres muy generoso, Luis, muchas gracias, buenas noches, muy bien, afortunadamente muy contento con lo que está sucediéndome. Oye, te mando un cordial saludo, sé que la lucha ha sido muy fuerte, yo recuerdo aquellos pasajes de 2009-2010, ¿te acuerdas que me platicabas esa cena donde te decía Fidel que ibas a ser el candidato en lugar de Javier Duarte y te puso ahí un violín y que después te viniste a una lucha, una lucha que parecía interminable, y mira, finalmente todo tiene su recompensa, Héctor. Muchas gracias, Edgar. Efectivamente ya la recompensa llegó, la perseverancia funciona, pero sobre todo cuando lo haces con seriedad, cuando lo haces pensando en que las cosas se dan, cuando lo haces de manera ordenada, cuando tienes una convicción, cuando tienes un compromiso, y creo que es el caso. Héctor Yunes Landa, te saluda Luis Ramírez Vaqueiro, y bueno, viendo, haciendo un recuento de todo lo que ha sucedido a lo largo de estos dos últimos años que has hecho, manifiesta tu intención como político de llegar a ser candidato al gobierno de Veracruz por tu partido. Recordábamos aquí precisamente un 24 de enero del 2014, en donde yo te cuestionaba, te preguntaba ante estos micrófonos si tú aspirabas y me contestabas que sí, que no hay político que respire, que no aspire, y bueno, hoy te toca ser candidato, ya te ungió la máxima autoridad de tu partido, se han unido los demás aspirantes. ¿Qué es lo que sigue, Héctor? ¿Qué es lo que hay que trabajar y afinar de cara a esta sucesión, a esta pelea que le vamos a llamar así la guerra de todas las batallas? Porque del otro lado está tu primo hermano, y también viene un partido como Morena, pues rayando también y marcando raya. Es correcto, Luis. Mira, les comento, no soy todavía formalmente el candidato. Todo las expresiones de solidaridad de quienes aspiran o han expresado su aspiración a este cargo lo hicieron frente a Amalio Fabio, frente a Carolina Monroy, de demás, a los excesos del partido, y frente a prácticamente todo el Comité Ejecutivo Nacional. Lo que sigue es que mañana será expedida la convocatoria de mi partido, habrá diez días para que puedan hacerse los registros de los aspirantes que así lo decidan. Por lo que veo, habrá un solo registro, así lo expresaron mis compañeros de partido, y después viene un periodo de campaña que inicia el 7 de febrero, termina creo que el 13 de marzo, habrá la convención, la toma de protesta, y después la campaña que será del primero de abril al prácticamente el último día de mayo, cuatro días antes de la elección, que será el 5 de junio de este año. Es lo que sigue. Oye Héctor, yo quería preguntarte, decía el general de los hombres libres, César Augusto Sandino, que en la victoria hay que ser generosos con los que quedaron derrotados. ¿Qué va a pasar con los que llegaron hasta el filo como Pepe Yunes, con los que aspiraban, como el propio Alberto Silva, como otra gente como Tomás Ruiz, que incluso ya en la última hora estaban tan molestos? ¿Qué va a pasar con todos esos priistas que a la buena, a la mala y a la fea también la quisieron jugar, señor? Gracias, Edgar. Mira, yo creo que no es necesario ser generoso con los derrotados, porque aquí no hubo derrotados. Aquí hubo una plena coincidencia en que debemos ir juntos, de que debe haber humildad en mi parte, es una convicción que yo tengo, debe haber unidad, inclusión y organización. Debo hacerlo de manera muy ordenada. Yo debo ser garante de que todos los que aspiramos tengamos futuro político, de que podamos seguir creciendo. De eso se trata, de que como lo hemos hecho en el PRI, nos ha funcionado, que todos tengamos la oportunidad de seguir teniendo oportunidades y de que sigamos siendo uno de los nueve estados de la república que nunca han perdido la elección, que es el caso de Veracruz, nunca hemos perdido la elección de gobernador del Partido Revolucionario Institucional. Así, en esos términos, yo creo que lo lograremos nuevamente, primero como partido, pero además no podemos dejar de reconocer que la participación de otros partidos políticos, como ya lo expresó ayer el AVE, y sé que lo hará en un momento más el Partido Verde, porque así me lo dijo hace un momento el presidente Eduardo Robles, presidente del Verde en Veracruz, yo creo que podemos consolidar un triunfo con la mayor diferencia de votos de los últimos doce años. Héctor, precisamente esto que señalas, ya salió a través de las oficinas del Partido Verde Corujista en el estado de Veracruz, un comunicado en donde su dirigente, Juan Eduardo Robles Castellanos, señala que se abona con tu nombramiento a la alianza con el Partido Verde, advierten ellos que de cristalizarse irán con el tricolor en esta elección del 2016. Tú eres un hombre de familia, Héctor, de principios, estás casado con tu esposa Verónica de la Medina, tienes tres hijos, ¿qué es lo que le pides tú al pueblo de Veracruz, sobre todo de cara ante los escenarios difíciles que se presentan? ¿Qué es lo que le pedirías? ¿Confianza? ¿Qué es lo que le pides? ¿Mayor credibilidad hacia los políticos en un escenario en donde se han desgastado tanto partidos como políticos? ¿Qué le pediría Héctor Yunes a la sociedad de Veracruz? Mira, credibilidad a los políticos es muy difícil. Sé que somos los políticos de los menos populares que hay en la sociedad y nos hemos ganado a pulso esto. Yo lo que les pediría es confianza, como tú bien lo dices. Decirles que voy a seguir actuando como he actuado toda mi vida. Quien les ofrezca hacer cosas que nunca he hecho, que no le crean. Quien ha sido honesto, seguirá siendo honesto. Quien ha sido leal, seguirá siendo leal. Quien ha sido decente, lo seguirá siendo. Este creo es mi caso. No tengo un señalamiento en contrario. Seguiré siendo una persona que intenta cumplir de la mejor manera la tarea que le asignan, como lo intenté como subsecretario de gobierno dos veces, como lo intenté como diputado federal cuando tenía 26 años, como lo intenté como diputado local, presidente de la Cámara, líder del Congreso, como director jurídico de FONATUR, como coordinador de asesores de Alfeo del Mazo en Fonavir. Lo que he hecho es lo que seguiré haciendo. Que no le crean a quien le diga que va a hacer cosas diferentes, a quien va a cambiar. Oye, mi querido Héctor, ¿te gustaría pegarte una buena borrachera esta noche? Fíjate que sí me gustaría, pero no sé tomar. Yo a mí me mareo. Así es lo que prefiero decirme así. De verdad, yo también borrachero. Mi esposa se lo puede avalar. Yo con dos o tres me mareo y entonces mejor le paro. Yo disfruto más en mi sano juicio. Déjame hacerte una pregunta seria, si me permites, hermano. Una vez que seas candidato, ¿cuál será tu discurso? ¿Habrás de variarlo y tu empeño ya no será llamar a cuentas a los saqueadores de Veracruz? Absolutamente no. Mi discurso va a seguir siendo el mismo. Yo no puedo variar mi posición. Yo voy a seguir siendo yo mismo, Luis, Edgar. La manera como me comunico seguirá siendo la misma. Mis compromisos no pueden variar. Mi visión de Veracruz será idéntica a la que he expresado. Si no, la gente no va a saber a quién impulsar en su aspiración a gobernar Veracruz. Por eso pienso seguir siendo el mismo y sigo pensando igual. Señor, usted acaba de señalar que desde sus inicios en la administración pública trabajó con gente muy cercana como Alfredo del Mazo. Alfredo del Mazo tuvo que ver en esta designación que hoy le da su partido, sobre todo conociendo que don Alfredo es familiar directo del presidente Enrique Peña Nieto. Y no solo familiar, sino tiene una gran ascendencia política independientemente del parentesco. No siempre los parientes la llevan bien. Ellos la llevan extraordinariamente bien. Pero no, te debo decir, no es que el Estado del Mazo no tuvo nada que ver con esto. Él es de otra entidad, él es del Estado de México. Y yo tenía que ver que las cosas se dieran a mi favor por conducto de veracruzano. Y en ese sentido, no. El Estado del Mazo ha sido muy generoso en desearme suerte, pero no opinar al respecto. Un par de preguntas más, mi querido Héctor, si lo permites. La primera, de parte mía. ¿Ya recibiste alguna llamada del presidente de la República o del gobernador Javier Duarte? No, porque insisto, no soy todavía formalmente el candidato. Hay ya una expresión solidaria de todo. Expresamos nuestra aspiración a ser candidatos. Pero formalmente, apenas hasta mañana saldrá la convocatoria. Y yo estoy seguro que ellos respetarán la forma. Bueno, Héctor, por último preguntarte, ¿qué vendrá sobre todo en la cuestión personal de cara a lo que se viene, a los tiempos que te va a marcar tu partido, que te va a marcar el calendario electoral? ¿Has estado en constante movimiento por el territorio veracruzano? ¿Te has hecho acompañar de tu familia? Pero ahora más que nunca comienza una verdadera carrera contra el tiempo y contra los afectos y los cariños. ¿Cómo se va a dividir Héctor Yunes de esa parte familiar, de la parte pública, de la parte política? ¿Cómo encarar esto con responsabilidad sin perder el piso? Mira, afortunadamente, yo me he dedicado a la política toda mi vida. Me he dedicado profesionalmente a ella desde hace 35 años. Perder el piso a estas alturas es imposible. Se marea aquel que de pronto le llega una oportunidad que no esperaba y algo a lo que no estaba acostumbrado. En cuanto a mi familia, quiero decirles que acabo de hablar hace rato con mi esposa, acabo de hablar con mi hija Liliana, la abogada, acabo de hablar con mi hija Andrea, la doctora, y les pedí que apretaran el paso. Vamos a estar ocupados los cuatro en actividades diferentes tratando de coincidir en las más importantes. Verónica es una esposa modelo, extraordinariamente una esposa modelo que me está ayudando con su comprensión por mis ausencias. Pero no solo eso, no solo apoya y entiende mis ausencias, sino ella misma sale a cumplir algunas tareas de apoyo hasta ayer o hasta hoy como senador. Mañana, si Dios me lo permite, como candidato a gobernador. Igualmente mis hijas seguirán caminando el Estado. Hace un momento Andrea me informaba que estaba saliendo de un evento en el que me hizo favor de representar y la mayor estaba saliendo para otro evento. Así hemos estado, ahora apretaremos el paso. Te queremos dar las gracias por la charla, por la entrevista, Héctor. Y bueno, comentarte que hace un ratito, platicando con Pepe Yunes, decía que él se va a sumar, que va a ir del brazo contigo a tu campaña político-electoral, lo cual se me hacía verdaderamente previsible, Héctor. Era previsible. Pepe es una persona de palabra, es un político extraordinario, pero en lo personal es alguien a quien yo quiero mucho, a quien le tengo cariño. A pesar de que no llevamos la misma sangre, lo quiero más que a muchos de mi propia familia. Pepe es un hombre lleno de lealtad, un hombre decente, un hombre bueno, que tiene un gran futuro en Veracruz. Bueno, Héctor, ¿cuándo pedirá licencia como senador de cara a esto que se ha anunciado, que aún hay que esperar los días para el registro? Y sobre todo, ¿cuál es el mensaje para su equipo más cercano? Por ejemplo, lo hemos visto por recorrer Veracruz, con Alicia González Cerecedo, con otros personajes importantes de la política veracruzana que te acompañan. ¿Cuál es el mensaje para ellos en este momento? Bueno, primero la licencia. Esperaré a que mañana se expira la convocatoria. Esta contemplará, entre otros casos, la solicitud de licencia para quienes tenemos cargos de elección popular, como es mi caso. Independientemente de lo que diga la convocatoria, yo me comprometí públicamente en mi informe a presentar mi licencia en el mes de enero, y lo cumpliré. A mi equipo les agradezco todo el impulso que le dieron a este proyecto. Les digo que estoy muy comprometido con ellos. Les pido que me ayuden para equilibrar con todos los grupos políticos, no solo de nuestro partido, de los demás partidos con los que vamos a ir juntos, y de la sociedad que va a tener un papel fundamental en esta campaña. Quiero decirles que ellos tendrán un espacio en el gobierno, que la campaña la vamos a hacer con muchos personajes muy destacados y muy respetados de Veracruz. En breve tendrán noticias de ellos. Oye, Héctor, ¿ya estás en el estado de Veracruz? No, estoy a unos kilómetros de llegar ya a territorio veracruzano. Ya me anda por llegar. Sabes de la algarabía que se ha suscitado en toda la entidad veracruzana, ¿verdad? Fíjense que estoy, y de verdad, saben que no soy mentiroso, estoy muy emocionado, y no es una expresión de discurso ni mediática, estoy muy emocionado con tantas y tantas y tantas. Ahorita que estoy hablando con ustedes, he recibido fácil intentos de llamada, cerca de 20 mensajes de texto, he recibido fácil 800 desde que salí de México para acá, bendiciones, expresiones de todo tipo, algunos incluso en términos picardientos, pero ya en el sentido de que ya llegamos, ¿no? Oye, como quieran que sea, renace la esperanza. Así como en el seccional federal renace la esperanza de una nueva luz para la República Mexicana, en Veracruz también, Héctor, te lo dice alguien que ha observado durante muchos años la política. Se los agradezco. Yo me voy a encargar de que esa esperanza se mantenga viva en la campaña, y después, si Dios me permite gobernar Veracruz, de que los veracruzanos que votaron por mí y los que no voten por mí, queden muy satisfechos con mi desempeño. Héctor Yunes Landa, te agradecemos como siempre tu disposición, tu amabilidad, por tomarnos la llamada, y sobre todo, sabemos, lo has mencionado, todo el mundo quiere hablar hoy con Héctor Yunes, hoy todo el mundo es sectorista, y bueno, por supuesto, estos micrófonos de En Contacto siempre se mantendrán abiertos para conocer tu discurso, tu propuesta y tu oferta. Un abrazo. Yo les quiero que me permiten agradecerle a esa gran empresa, Band Radio, que han sido muy solidarios conmigo en momentos complicados, en momentos difíciles, en momentos de adversidad. siempre he tenido la bocina abierta, de verdad, yo les quiero agradecer a la familia Ferreaz su generosidad, muy comprometido con este medio de comunicación. Muchísimas gracias. Un abrazo, mi querido Héctor. Gracias, Edgar, gracias a mí. Hasta pronto, Héctor Yunes Landa, candidato... ¡Habemos! ¡Habemos, candidato! ¡Habemos!